Y lo que quieren hacer, pero aquí es que ha habido un bando bueno y un bando malo, cuando lo cierto es que en la transición lo que hace es superar precisamente eso. Hay un encuentro de todas las fuerzas políticas donde se llega a un consenso, donde estos temas se cierran completamente, donde se decide no volver a reabrirlos y donde se tapan todas las heridas. Y gracias a esa transición y a ese consenso, España es lo que es y ha mejorado tanto en estos años precisamente por eso. Ahora lo quieren reabrir porque la izquierda se siente cómodo en un país fracturado, dividido, un país roto, donde volvamos a enfrentarnos unos contra otros, cuando un verdadero gobernante tendría que hacer justo lo contrario, que estuviéramos unidos y que pensáramos en el futuro, no en el pasado, que pensáramos en el presente que estamos sufriendo, en la sanidad, en los 53.000 muertos, en cómo superar la pandemia, en la educación, en los escolares, en las empresas, en los autónomos, en las pymes, hay muchas cosas en las que pensar en este momento y no pensar justo en ese pasado que ya no nos interesa a nadie. Pero luego lo segundo es que la historia la vuelven a repetir y siguen el mismo modelo. En el 2007-2008 España tiene una crisis tremenda que niega a Zapatero y justo en ese momento sacan la ley de memoria histórica. ¿Para qué? Para desviar la atención y que se hablaran de otras cosas. Y ahora han vuelto a hacer lo mismo. En el momento más difícil, más complicado del gobierno, sacan esta ley de memoria democrática que lo que vuelve a ser es una cortina de humo para desviar la atención, para que no hablemos de lo que realmente importa a los ciudadanos, del empleo, de la salud, del futuro de nuestros hijos, que es que tiene un futuro muy negro, ¿qué va a pasar con las pensiones? De eso es lo que tendríamos que estar hablando y no de lo que pasó hace 80 años, que está superado, que cerramos esa herida, que buscamos el consenso y que ahora lo que nos importa precisamente es qué va a pasar con ese futuro que necesita España y que estamos siendo el peor de todos los países. Gracias. Gracias.